Cállate Hay un saludo muy especial para toda mi gente bonita del estado de Puebla Hay para el Pozo, Tololoya y Acalmancillo Hay para la Familia Díaz, ¡saludos! Y no te avergüences paisano Las cosas ya están hechas, tan solo recuerdan El fruto de tus raíces es ser un buen otomín Saludos a la Familia Díaz, ¡saludos! José García y Santiago Para Alicia, Porfirio y Miriam, allá en Cruz Blanca No me olvido de ti, mi querido Juntas Chicas Hay saludo es para el Dodo Hay para mi compadre Eloy Y con sentimiento mi recreación Hay para publicidad y promociones, Muriel Tolentino Saludos para mi gente de Huichichico Allá para el Compa Barragán Y allá en Las Flores Allá para el buen amigo Fernando ¡Suscríbete! Producción Zeta M Y con esta nos vamos hasta Locotal Hay para la Familia Zodio Para la Familia Cruz Hay para Alma Para Luz Y Dulce Con Mucho Cariño Música Música Y un saludo con mucho cariño Allá para mi gente de San Esteban Allá para el profesor Efraín Y la familia Hernández Por supuesto, para Andrea La Luclara vamos saludando A la gente de Piedras Grandes Saludos para el trío Amigos Inseparables Allá en San Ambrosio Hidalgo Y es el saborcito de tu recreación Rico, 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 rico Suena bonito Amigos Inseparables Y aquí saludando nuevamente Con el corazón en la mano Mucho amor y mucho cariño Para nuestros tres huastecas Y para el estado de Hidalgo Veracruz Y Puebla Con la elegancia musical La elegancia de Hidalgo Ahí saludando Para los muchachos del son de musical Y para Betotis Y Arturo Y nos vamos saludando Para mi gente bonita Hasta ahí en Pizaflores Y San José El Salto Y el saludo va Para el Chambate Durán Allá en Zampote Bravo Y por supuesto Allá para Tepozoapan Y el Cerro del Tablón Y así suena Relación musical La elegancia de Hidalgo Y continuamos con los saludos Ahí para mi compadre Uriel Gómez El proyecto musical ¡Suscríbete! 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 Y desde la Sierra Tomín Llegando nuevamente No para apantallar Sino para agradecer A toda nuestra gente Que siempre nos ha apoyado Ahí para publicidad y promociones Cesarín Ahí en el Estado de México Saludos para la raza de Jonatala Azteca Allá para la familia Monter Allá para el buen amigo Johnny Y con esto nos vamos hasta el plan del Encinal Ahí para la familia Mendoza Y a toda la gente bonita que nos siguen en las redes sociales Saludos para la gente de la calle Allá para el Choñé Allá para Carlitos Alias del Dido Y para el Chato Y por supuesto Allá para mi gente de Tempesquite A la familia Rivapalacio Hay saludos también para Angie Velasco Desde Hermosillo, Sonora Regresión Gravajá con Cajoni ¡Vamos! ¡Vamos!